Pese a las amenazas de afectaciones por el paso de la temporada de huracanes a finales del 2020, los productores reportan una buena cosecha cafetalera hasta este momento. Mantenemos las proyecciones de los 3 millones de quintales siendo optimistas. Los dos huracanes, las afectaciones que hubieron en las plantaciones por motivo de deslave, pérdida de plantas por las escorrentías fue mínimo. La maduración se nos retardó un poco, eso contribuyó a que vos sabés que siempre a finales del mes de diciembre a nosotros se nos caía entre un 10 y un 15% de la producción por los dos feriados, tres feriados, 7 y 8, 24 y 31, más las lluvias que siempre nos confluía con las lluvias, eso nos daba una maduración rapidísima. Las personas se nos iban de vacaciones, los colaboradores, desde el 24 y regresaban hasta esta semana de enero. Pues con este retraso de la maduración ese problema se resolvió y estamos optimistas. Otro factor que también nos tiene optimistas son los precios. Han estado reaccionando. El pequeño productor que por lo general vende su café en pergamino en el mercado local o en los centros de acopio está vendiendo su quintal de pergamino arriba de los 2.000 dólares, de los 2.000 Córdoba, perdón. Y entonces con eso ya él resuelve, recupera su inversión y queda un margen de ganancia. Ese es otro factor positivo que tenemos en este momento, a pesar de todo. Uno de los pocos inconvenientes que registran es el mal estado de algunos caminos por donde sale la producción del grano de oro. Esperan que a la mayor brevedad posible pueda estar resuelto este asunto. Organizaciones acuerpadas en UPANIC, con SCAN, ACEN y la Plataforma Nicaragüense de Café Sostenible gestionamos una reunión con el ministro de Transporte en diciembre donde le planteábamos la problemática que estábamos teniendo en los municipios de Ginotega, específicamente Huigulí, San Sebastián de Yalí, El Cuá y Murra, Mozonte, Dipilto y Jalapa en Nueva Segovia para reparar los caminos. En ese momento se nos dijo que tampoco ellos contaban con ese presupuesto porque eso fue un imprevisto, pero se comprometieron a hacer lo posible para resolvernos el problema. Ya que ustedes saben que en esa zona de Ginotega es donde sale la mayor cantidad de café. Sí, dimos seguimiento después de esa reunión que sostuvimos en Managua con el ministro de Transporte. En diciembre ustedes también saben que se hizo una reforma al presupuesto del 2020 donde se destinó una partida para la reparación de los caminos. Nos concluyeron los periodos, cierre de fin de año, sin embargo en las comunidades cafetaleras donde el acceso era difícil, la comunidad se unió productores, exportadores, comerciantes buscando cómo abrir los tramos que estaban cerrados o en otro caso facilitar en ese momento el pase de los vehículos. Esperamos que ahorita ya el gobierno que ya entró a trabajar el 4 de enero retome este trabajo y podamos garantizar la salida de la cosecha. Marcos Medina, Noticias 12.